La Olimpiada Mexicana de Informática He visto bien motivados a los niños, he visto con todas las ganas, bien echados para adelante. Para este tipo de concursos se trata de dedicación. La oportunidad de poder competir en este tipo de cosas es una experiencia muy única. Es convenir con otra gente y estuvo padre. Para si no lo es bien importante, este tipo de eventos, queremos fomentar que sigan en ese camino. Los que pasan por estas competencias son gente que tiene sus empresas, que tiene puestos muy importantes en empresas grandes. Se trata de estar estudiando, de darle seguimiento de qué tipo quieres y le echas las ganas, lo apoyas a hacer. Creo que a lo mejor sí me puedo dedicar a algo relacionado con informática.